váyale banda bienvenida a bamba 99 el canal donde se te quiere más día de hoy vamos a dar un rol un paseo por la zona centro del puerto más hermoso de méxico américa y el mundo el puerto de veracruz vamos a conocer su zócalo vamos a pasar por la catedral el palacio municipal la fototeca vamos a avanzar para visitar las nieves del güero güera güero güera de ahí vamos a continuar el recorrido y pasaremos por la parroquia el café que si vienes a veracruz debes de probar el más tradicional y continuaremos al costado del mar bajo el inigualable el más hermoso y poético atardecer jarocho y sin más preámbulo espero disfruten este vídeo se suscriban le den like y nos dejen un saludito en los comentarios bienvenidos no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.